Muy buenos días, honorable cuerpo edilicio que cotidianamente hacen causa común y trabajan con todo este gran equipo que conformamos la administración municipal 2014-2017 que encabeza nuestro amigo, presidente municipal constitucional Ricardo Arturo Cerna Barajas. A todas las personas que hoy acuden a este ayuntamiento no solamente con la confianza sino con la certeza de que habrá de recibir un trato digno, decoroso como se lo merecen todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio. Pero sobre todo el compromiso de siempre al cual nos ha convocado nuestro presidente municipal que es dar la mejor atención pero sobre todo los mejores resultados en la medida de las posibilidades de esta administración. Hemos podido escuchar en las efemérides correspondientes a la presente semana dos temas muy importantes como lo es registro civil y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Sin duda alguna son dos renglones que podemos asegurar han sido trabajados, han sido atendidos en la presente administración con un gran esfuerzo, con un gran compromiso pero sobre todo con una gran responsabilidad. En lo que se refiere al registro civil existe una atención y una solución a los problemas sin dudas sin precedentes. Todo esto con el apoyo siempre de nuestro presidente municipal y el trabajo incansable y de equipo que realiza el DIC municipal. Este es el compromiso al cual estamos convocados. Y qué decir de la atención a las mujeres, sin duda alguna ocupan un lugar muy especial en el ánimo de esta administración municipal con grandes trabajos que se han realizado en beneficio de ellos. Valga el uso de la voz para expresar nuestro reconocimiento a la secundaria técnica número 67 que encabeza el profesor Efraín Alonso Barragán como director de la misma que sin duda alguna lo hemos visto, hemos estado cerca de él y está realizando un gran trabajo con un gran reto que es haber recibido la escuela de manos de su anterior director que realizó un gran trabajo durante muchos años y me refiero al profesor Germán Reina Arguelles. Saludamos también a la profesora Jocelyn Cristóbal Rivera quien hoy acude con la representación de esta importante institución educativa. A los alumnos sin duda a nombre de nuestro presidente municipal una sincera felicitación por los excelentes honores que han realizado. Y por último solo me resta convocarlos a dar el mejor de los esfuerzos en este inicio de semana convencidos que el éxito comienza con la voluntad pero se construye con la responsabilidad. Y esa es la norma de conducta con la cual debemos de conducirnos cotidianamente. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre.